Cuando la madre nació y vivió en nuestra tierra Hace el tiempo que ella el hijo caminaba sobre ella Y esa es mi tierra, fue creada por el padre Bendecida por el hijo y habitada por la madre Madre, dile que no soy perfecta Los pecados me consumen y quiero salir de ellos Madre, dile que yo soy tu hija Y aunque tenga mil defectos, Jesús me los sanaría Habla con él Madre, yo siempre te he defendido Porque eres madre perfecta y doncella por los siglos Madre, cúbreme con ese manto Que dejó sobre el madero cuando fue crucificado Madre, porque en él está la esencia Del Cristo de los milagros y hoy está resucitado Madre, dile que no soy perfecta Los pecados me consumen y quiero salir de ellos Madre, dile que yo soy tu hija Y aunque tenga mil defectos, Jesús me los sanaría Habla con él Habla con él La, 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 la Madre, dile que no soy perfecta Los pecados me consumen y quiero salir de ellos Madre, dile que yo soy tu hija Y aunque tenga mil defectos, Jesús me los sanaría Él es mi rey La, 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 la Habla con él Gracias por ver el video